¿Qué es lo que siempre digo? Que el infiel no cambia, salvo que su sistema de creencias deje de funcionarle. Mira el siguiente video y ahora lo discutimos. Dice que los infieles no cambian, eso es mentira. Yo fui un hombre súper infiel desde mi juventud. Le puse los cuernos a la mamá de mis hijos por muchos años. Era un aventurero, no respetaba mi palabra, no respetaba el sentimiento que tenía ella, me valía madre la vida. Después vinieron gol experiencias traumáticas que me hicieron ver que esos comportamientos que yo tuve no fueron los correctos. Me quedé solo, perdí mi matrimonio. Y me acuerdo mucho de que una de las promesas que yo hice cuando yo superé esa etapa muy dolorosa que yo atravesé después de la separación, yo me hice una promesa a mí mismo de nunca más serle infiel a una mujer de quien yo me enamorara. ¿Y por qué me lo prometí? Porque por causa de la infidelidad y de otros comportamientos yo perdí mi matrimonio y perdí a una mujer que yo amé. Y número dos, porque cuando nosotros nos separamos ella se fue con otro hombre. Y su infidelidad me dolió tanto que por primera vez en mi vida yo experimenté ese dolor tan profundo. Y cuando yo lo experimenté yo comprendí el dolor tan grande que había también sentido ella y que sienten las personas cuando le son infieles. Bueno, punto número uno. Lo felicito por tener el coraje, la valentía de reconocer sus errores y madurar. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el infiel no cambia? ¿Y cuándo realmente cambia? El infiel cambia cuando su sistema de creencias deja de funcionarle. Bueno, ¿cuándo deja de funcionarle? Cuando la pared del ego se le cae queriendo decir, tiene tanto sufrimiento que dice, algo tengo que estar haciendo mal en algo me tengo que haber equivocado. Entonces, recién ahí, cuando tiene y experimenta el mismo sufrimiento que está causando recién ahí cabe la chance no todos, pero cabe la chance de que cambie, que mejore y de que tome conciencia de lo que está haciendo. Muchas personas van en la vida diciendo no, yo estoy viviendo mi vida yo no estoy haciendo nada malo entonces, claro, nunca cambian pero cuando tienen tanto sufrimiento de que entienden lo que están haciendo realmente recién ahí tienen la chance de cambiar. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!